hola de nuevo ven a ver conmigo la revista 458 de patrones una edición especial verano y es que ya llevamos varias ediciones como puedes ver en mi lista de reproducción de patrones que el verano lo ha invadido todo pero es que esta edición es especial en ella vas a encontrar un montón de vestidos faldas pantalones tops increíbles con vídeo tutoriales también hechos por las colaboradoras como sandra y yo y una edición que no te puedes perder verás en el sumario ya vemos el modelo del mes un vestido amarillo súper bonito escotado con escote en pico y una amplia falda con vuelo preciosa después tenemos tres modelos para mujer de talla plus size y avanzando con el sumario tenemos lo mejor para las vacaciones así como por ejemplo vestidos muy femeninos para las niñas o básicos ligeros con cuatro modelazos diferentes un mono un vestido un pantalón y un top que también son increíbles tenemos también vestidos elegantes como por ejemplo ese vestido vaporoso de color lima y los looks bohemios y chic de la temporada al que pertenece el pantalón que te voy a enseñar que tiene vídeo tutorial después tenemos camiseros de marcas top que son increíbles yo destacaría especialmente el verde turquesa el color del sol es el color amarillo y es que de verdad es un color que da muchísima energía y que en junio es el rey en este caso han preparado con una selección de tejidos de ribes y casals un vestido que es un modelazo increíble en un amarillo pálido precioso fíjate qué bonito es este vestido tiene marcada cintura un escote muy profundo tirante ancho y una falda vaporosísima al andar me encanta este diseño y empezamos ya con looks frescos y elegantes en este caso un top cortito cruzado en la espalda que te va a encantar y un pantalón de pinzas súper bonito este pantalón tiene vídeo tutorial gracias a sandra de cosiendo puntadas fíjate qué bonito es por detrás el top tiene un detalle cruzado maravilloso que lo hace súper especial sin duda es el compañero perfecto para un pantalón tan ancho y aquí tienes una falda ligeramente base con bolsillos súper bonita en un tono gris cruzada con botones que te va a quedar perfecta es una falda ideal para días más o menos calurosos además tienes el look completo que lo forman un top con tirantes y una camisa celeste para acompañar todo el conjunto aquí tienes un mono súper bonito también en un tono gris ideal con la manga ligeramente despegada casi tipo kimono y anudado en cintura escote en pico pantalón ancho lo tiene todo para ser un mono fresco y fluido para el verano y este vestido ligeramente base pero con una espalda que te va a encantar sin duda es un vestido muy muy bonito que lo puedes hacer en tu color preferido y que te puede dar muchísimo juego ligeramente midi favorece muchos tipos de silueta y como te digo el encanto de este vestido realmente está en la espalda fíjate cómo es por detrás a media espalda tiene un escote pero lo recogen dos tirantes que llegan hasta el hombro y forman esta silueta tan bonita este vestido puede ser el típico que te hagas en negro y tengas un básico bonito para llevar todo el año pero todavía más increíble es este vestido color lima fíjate qué pasada de vestido súper fluido maravilloso con una caída divina como ves muy escotado en las sisas una auténtica maravilla que viene cruzado por dentro que tiene esa parte sobrepuesta por delante de verdad que es un vestido increíble y como te digo la espalda también te va a volver a sorprender ves por delante es súper vaporoso queda ideal pero fíjate cómo es por la espalda no me digas que no es increíble después tenemos este vestido tie-dye en género de punto súper bonito con volantes en degrade pero con diferentes medidas así que va bajando en zig zag y para acompañarlo una americana oversize que es lo que se lleva ahora y queda muy bien este conjunto otro vestido súper actual es este descote balcone tan bonito que va cruzada la falda y queda así de ideal siendo un vestido midi pero con una abertura interesante la tendencia hippie chic es a la que pertenece el pantalón que te comentaba del que hecho el vídeo tutorial como ves te dejo una foto para que veas cuál ha sido mi versión yo lo he hecho de llanguas marquinas y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado es una tela la mía de ribes y casals que te recomiendo un montón es una neta doble ancho y te permite hacer cosas tan interesantes como este pantalón el pantalón en sí es un pantalón recto con bolsillos traseros con trabillas para llevar un cinturón y un corte tipo culot además para combinarlo tienes esta camisa de lino que le queda perfecta ves cómo queda el pantalón por detrás es una delicia de modelo te lo recomiendo para hacértelo en una tela como la que he cogido yo de sabor étnico o para una tela lisa y también combinarlo perfectamente tienes este caftán que es el modelo de portada que es precioso largo con las mangas características caídas de un caftán y con ese aire marroquí tan bonito la verdad es que es una prenda muy interesante ya se encuentras un tejido tan maravilloso como el que han utilizado en la revista te puede quedar un auténtico modelazo que llevar todo el verano y este vestido este vestido de escote profundo y le va perfecto este chaleco acolchado con flores bordadas que han hecho para llevarlo me encanta este chaleco tiene la manga ligeramente caída y el cuello mao me parece tan perfecto para un vestido así de color crudo ahora vamos a analizar el vestido ves tiene profundo escote tiene una espalda también muy interesante y como ves queda perfecto si a cualquiera te lo pones con ese chaleco encima así tienes un modelo seductor pero muy llevable también tienes este kimono kimono con volantes en mangas y bajo y top con volante súper bonito y para acompañar a estas dos piezas tienes una falda que se anuda un lateral ideal ves como queda todo el conjunto completo los volantes de los tirantes quedan ideales pero es que la falda de lino hacia abierta es tan espectacular con esos pliegues a un lateral es un modelo muy interesante también estilo ibizenco estos vestidos en concreto este blanco de bordado suizo increíble como ves tiene una parte matizada del bordado y luego sale sin matizar a partir de una altura ves ahí también se abre y se forma una raja fíjate qué bonitos quedan los volantes de los hombros maravilloso pero también tienes este vestido un poquito más sencillo pero que el tejido también lo dice todo ese tejido bordado tan bonito hace que quede un vestido étnico maravilloso pero puedes coger este modelo y hacerlo en otro tipo de tejido y también te quedará muy bien dándole otro estilo estas dos piezas estampadas son muy bonitas tienes una falda de detalle bastante alto que se abre al andar que tiene rajas y tienes un cuerpo con manga abombada y escote cuadrado súper bonito y cortito camiseros top es esta colección donde por ejemplo tienes este camisero blanco cruzado de raflauren muy bonito para combinar luego con cuero me encanta esta combinación tienes este otro camisero color verde turquesa espectacular con profundo escote goma en la cintura y falda recta por debajo de la rodilla todo muy bonito y además muy cómodo porque está realizado en un punto para darle así mayor versatilidad al conjunto como ves además se lo combinan súper bien con los accesorios que aparecen en la misma página para dar ideas aquí tienes un vestido más tipo gabardina súper bonito con una falda evasé con solapa en la parte del cuello ideal además tiene esa parte en la cintura que se anuda con una goma y te queda si tú quieres más o menos ajustado luego tienes un camisero muy marcado en cintura con la falda muy evasé y el cuerpo más ajustado la camisa queda completamente cerrada y la manga es cortita es un vestido para lucir un tejido de lujo como el que aparece en el modelo que sepas que también ribes y casales como ves hace sugerencias básicos con clase son modelos especialmente pensados para las tallas plus a es como por ejemplo este pantalón con bolsillos de lino o esta camisa de manga corta también tienes este otro pantalón y una blusa sencilla con vuelta en el bajo de la manga que queda impecable con cualquier cosa o este camisero selecto divino con manga que se da la vuelta y queda muy bien también rosa bebé es la colección para vestidos de bebé niña este vestido es súper bonito o este de balma y me parecen una selección increíble no me digas que no es súper bonito ese cuerpo de tu y o por ejemplo estos volantes en marcando un escote cuadrado que tiene este vestido rosa con volantes aquí tienes todos los diseños en dibujos planos de todos los modelos que aparecen en la revista y esta edición que es la digital que te dejo un enlace en la descripción para que si quieras compres la suscripción en digital en papel o si quieres una edición suelta digital que también es posible te dejo todos los enlaces a la web directa de rba para que no te pierdas nada y estés al tanto de todo además ya sabes que aquí siempre vas a tener los vídeos donde poder ver las reseñas completas de cada revista como ves la edición digital es igual que la que aparece en papel en este caso vas pasando los modelos eliges el tuyo y comienzas a coser tenemos un ligero avance de lo que será la próxima revista y ya vamos a poner una puntuación a esta que tenemos entre manos en este caso yo le voy a poner uno y medio me encantará ver qué nota le pones tú por favor déjamela en los comentarios anima a esta comunidad aportando esa puntuación y ese comentario sobre la revista que tanto ayuda a que otras personas la vean con uno u otros ojos y nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura